Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal de peinados. Primeramente les deseo que tengan un hermoso día lleno de bendiciones. Hoy día vamos a practicar una trenza con nudo. Vamos a hacer dos trenzas. Haremos un camino en la parte frontal hacia el cuello. El restante del cabello lo sujetamos con un gancho provisionalmente. Al inicio peinaremos bien el cabello antes de iniciar. Esta trenza es súper fácil, solo es cuestión de hacer un nudo. Y este nudo es el nudo normal, el nudo básico. Vamos a tomar una sección de cabello aproximadamente de 3 dedos de ancho. Vamos a dividirla en dos. Y ya que tenemos ambas secciones vamos a hacer el nudo. Cruzará el izquierdo por encima del derecho. Vamos a pasar el izquierdo hacia el centro y sacamos todo el cabello. Después escurrimos. Vamos a pasar el mechón izquierdo por encima hacia el lado derecho. Así en esta manera. Y ya que hicimos este cruce vamos a alimentar el mechón derecho nuevamente. Tomaremos una pequeña sección de la parte derecha. Peinamos bien la sección cuando alimentemos. Y al haber alimentado la sección tenemos que alimentar la sección izquierda. Tomamos el mechón de cabello. Con la ayuda del peine tomaremos una pequeña sección y alimentamos al mechón izquierdo. A la vez lo alimentado vamos a volver a hacer el nudo. Pasa el izquierdo por encima del derecho. Vamos a sacar todo el cabello por el centro este hacia la parte de arriba. Escurrimos. Y ya que escurrimos vamos a cruzar los mechones. El mechón derecho pasa por debajo del izquierdo. Al haber hecho este cruce peinamos bien el cabello por la parte de abajo. Alimentamos primero el mechón del lado derecho y después vamos alimentando al mechón por el lado izquierdo. Vamos a tomar el cabello y le alimentamos al mechón por el lado izquierdo. Y ya que alimentamos ambas secciones cruzaremos el izquierdo por encima del derecho. Así de esta manera. Vamos a pasarlo por este espacio. Sacamos todo el cabello. Al haber salido todo el cabello escurrimos y luego cruzamos. El izquierdo gira hacia la parte derecha. Y el que está del lado derecho gira por debajo hacia el lado izquierdo. Fácil, acompáñame a prender esta hermosa trenza. Nos cruzamos el izquierdo por encima del derecho. Pasamos el restante del cabello por el centro de este espacio. Sacamos todo el cabello. Ajustamos. Y al haber hecho este proceso cruzamos uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y volvemos a alimentar cabello. Vamos alimentando primero el lado derecho. Al mechón que está por el lado derecho se alimenta primero. Y ya que alimentamos al mechón por el lado derecho. Vamos alimentando el mechón por el lado izquierdo. Tomamos la sección que alimentamos. Y al haber alimentado vamos a hacer el cruce. Cruza el izquierdo por encima del derecho. Vamos a pasarlo por el centro todo el cabello. Y luego sacamos ese lado de arriba. Ajustamos y cruzamos los mechones. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y vamos a volver a alimentar primero el derecho. Como siempre alimentamos. Peinamos bien el cabello aquí en estos puntos. Que no nos va a quedar cabello perdido. Ajustamos un poco el cabello. Después tomamos la sección de la parte izquierda. Le alimentamos al mechón que estaba por el lado izquierdo. Después cruzaremos el mechón izquierdo por encima del derecho. Igualmente vamos a sacar todo el cabello por este espacio. Así. En esta manera. Ajustamos bien. Y después los cruzamos. Y aquí ya llegamos a su final con esta primer trenza. Vamos a poner un ganchito de estos que son ideales para sujetar. Vamos a ponerlo aquí en este punto. Vamos sacando aquí las orillitas. O vamos sacando aquí los eslabones un poquitito más. Estos que quedan así levantados. Son para dar detalle a la trenza esta que veníamos cruzando el cabello. Queda muy bonito como pueden observar. Y es un peinado súper fácil. Les recomiendo que lo tomen en práctica. Igualmente vamos a hacer en el otro lado. Vamos a hacer la misma trenza. Como ya demostré esta voy a adelantar un poquito el video. Acompáñenme a ver el resultado. Y así finalizamos de hacer nuestra enseñanza por hoy. Así nos vino quedando este hermoso tutorial. Espero que este hermoso peinado les haya gustado. Para mí fue un placer demostrar cómo hacer este peinado. Muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo. Les mando un fuerte abrazo y un cordial saludo. Nos veremos en un próximo videíto. ¡Gracias!